Dice mi que se muerde primero en los dos Quiero que mi herida me van a dar a tu mamá Echar a sus palmas de tu amor Quiero que me venga, ya que este querido no me sale Por acá Dice mi que se muerde primero en los dos Quiero que me venga, ya que este querido no me sale Quiero que me venga, ya que este querido no me sale Quiero que me venga, ya que este querido no me sale